Fui a Yameca para hacerte brujería y tenerte en mis manos Aunque sé que es pecado, estoy desesperado Le he rezado a todos los santos, mi plegaria ha sido un fracaso Prendo velas a diario y colecciono rosarios Y un psíquico me dijo que hay un hombre que te tiene en sus brazos Que mi amor llegó tarde, ese fulano temprano No me resigno, no acepto, me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas de hablarte, probarte, aunque sea un poquito No descansaré hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama sea tu amor 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 No me resigno, no acepto, me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas de hablarte, aunque sea un poquito Yo descansaré hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama sea tu amor Tu amor Me quedo bien Oye mami, es que tu amor me tiene Loco, 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 loco Y un cristiano me dijo Que estoy equivocado Que solo Dios tiene el poder Y Él decide con quién terminamos Pero hablando sincero Soy un desubicado Y un desubicado